La provincia de Buenos Aires vuelva a nacer el punto de partida de mirar el desagnoce de una provincia porque sabemos que esta gobernadora empezó a desfinanciar todas las universidades de la provincia de Buenos Aires porque ella sabe y está convencida y así lo dice, y lo peor que ni siquiera se pone colorada que ningún ciudadano de la provincia de Buenos Aires que no tiene los recursos económicos puede ir a la universidad y va a ser la primera vez en la historia que una gobernadora entregue el mandato del 10 de diciembre con menos escuelas que las que recibió. ¿Qué provincia se puede desarrollar si la educación no es el eje central de una mirada hacia el futuro? Ninguna. Por eso Mario, por eso Julio, estoy seguro que vamos a poder generar esa política que nos vuelva a recuperar la dignidad que perdimos durante los tres años. Vamos a volver a trabajar, vamos a volver a mirar una provincia que tenga una mirada productiva de desarrollo, una provincia que esté consustanciada con un modelo financiero especulativo que lo único que hace es concentrar la riqueza en aquello que ya la tiene. Vamos a trabajar para volver a distribuir la riqueza como nos enseñó el general Perón y como lo hizo efectivo Néstor y Cristina. Vamos a volver a trabajar para el desarrollo y el futuro de nuestros hijos para que nuestra sociedad tenga una mirada, una política de desarrollo social ascendente que es lo que prevenían nuestros abuelos de nosotros. Así que compañeros, quiero agradecerles no solamente por su presencia, sino por esa convicción de seguir acompañando este proyecto que nos va a permitir que la provincia de Buenos Aires sea una vez más la provincia que se ponga a la vanguardia de la construcción de un país, de una república que sea libre, soberana y justa, como nos enseñó Perón, evita Néstor y Cristina. Gracias compañeros. ¡Fuertes aplausos para el candidato! ¡A la verdad de la provincia de Buenos Aires! ¡Fuertes aplausos para el periodismo de Sarmiento! ¡Pase mucho de la palabra! ¡El pre-candidato del intendente! ¡Fuertes aplausos para el candidato! ¡Compañeros, Sergio Saúl! ¡Fuertes aplausos! Bueno, la verdad que... ¡Vamos, vamos! Gracias. Bueno, quiero hablar después de todo lo que hablar con ustedes, ¿no? La verdad que más clara que ustedes ya no la tienen, que vienen de distritos y trabajos tan importantes como es el camionero acá en Julio, que tiene un trabajo día a día muy duro para llevar a estos camioneros y poder pelear. Sabemos que camioneros fue uno de los que tuvo la paritaria más alta, una de las más altas a nivel país. Mario, a mi compañero, un amigo de hace muchos años, la boca, la boca, la trabajo tan duro, que te lleva todos los días a pelear por compañeros y compañeras, como estos compañeros que vienen acá, como Juancito, un amigo que viene a llegar a la boca, y a todos los compañeros que puedan ver que te voy a la boca, a los que encuentran ellos y se ven la joya día a día, día a día. Y como vos los defenderás a ellos, Mario, ellos dan a lado de ellos siempre. Porque saben que es la única persona que los puede sacar adelante y que va a pelear con los compañeros. No se va a vender cuando se vendrá a la mayoría de los gremios que arreglan por los estadios. ¿Qué decir, Marquito? Marquito, olvido de lo de la Capitán Sarmiento. La gente que quiere, yo no sé si ponemos una encuesta si no tenemos más gente que te quiera en Sarmiento que la recibe. Sabemos que sos una persona muy querida acá en la Capitán Sarmiento. Sabemos que el día que llegaste, como lo estás diciendo, sos muy humilde, llegaste para defender a la gente, para defender al trabajador. O vos tenés un tipo muy grande de trabajo dentro de lo que es el automóvilismo y sabemos que nos manejás como manejás el auto. Siempre amigo, contento, me loco, un corredor. Por eso que dicen a loco. Pero mejor que te digan a loco y que no sea una persona que por ahí no se acercan al humilde. Nosotros lo vivimos con Marquito cuando tuvimos la desaparición de un pibe en la Capitán Sarmiento. Presentó, se puso a lo que necesitemos. Iba cada rato con su camioneta, con lo que tiene. Y sabíamos la gana que tenía. Tenía más ganas Marcos de encontrar al pibe porque cada vez que nos veíamos ahí era como que era un hermano, un hijo, un pariente. Y puso todo para que se encontrara que lamentablemente no pudimos encontrarnos con vida. Pero bueno, tuvimos muchas noches y Marcos con el equipo, el secretario, llamando todos los días, los padres, a cada rato, mandados por Marcos. La verdad que te queremos mucho, Marquito. Y sos un ídolo de Capitán Sarmiento. Gracias. Yo le voy a contar en las negras de Sergio hace un tiempo gracias a Blanca y a alguien que anda por ahí que no puse a subir allá en Rúa. Me llevaron a una reunión cuando yo estaba muy enfrentado con el intendente acá, que era el intendente Pancho Ángel. Me dijeron vamos y me llevaron a Colón, a la laguna de Colón. Cuando llego, porque yo se firmeamos, le digo a Ale, anda por ahí, no me voy a mentir. Le digo, ahí hay un auto que me pone en marcha con el aire acondicionado puesto. Dice, es de verbo. Y le digo, no voy a caray, por eso le dicen a vos. Así que, te quiero mucho, Sergio. Le quiero decir que todas las cosas que llegaron a Capitán Sarmiento, metas de liga, las ayudas, los bolsones de Navidad, fin de año, llegaban todos con una orden de ser probado. Pediste muchísimo, cuando vos te parezca mentira a Capitán Sarmiento, la cantidad de emprendedores que hoy tienen un horno, una cocina, que le ayudaste a poner el techo, que le ayudaste a un montón de cosas de la mano de Sergio Berni, que en ese momento trabajaba un tiempo. Cuando me entero por los medios nacionales que Sergio Berni largaba su candidatura a gobernador, lo llamé por teléfono, a Sergio, me acompañó a mi hijo, que no me deja mentir, que estamos acá, y lo acercamos a tu quinta, que estaba cortando pastos, lo entendiste de lo mejor. La señora, muy amable, que también te sigue a todos lados, el bebé, el chiquito, cuando me enteré que hubiera grabado con tu lectura a gobernador, busqué por todos los medios y te pude localizar. Nos sentamos a charlar esa tarde, ¿te acordás? ¿Y qué te dices, Sergio? Quiero que me acompañes hasta el final, porque estoy podrido de que cuando estás en una línea, con un trabajo muy importante que veníamos haciendo, al poco tiempo se te cae en la lista, una mano negra totalmente. Yo sé que de la mano Sergio Berni defiende a los compañeros, está todo el día con los compañeros y no lo va a desprudar. Así que yo le quiero decir a mi equipo, que tengo un equipo hermoso, te lo dije hoy, un equipo de trabajo, que vamos a luchar para llegar al municipio, vamos a luchar en todo, en todo, vamos a recorrer casa por casa. Tengo mi teléfono lleno de gente felicitándome, acompañándome. Capitán, Sarmiento es un pueblo muy difícil, muy difícil, se lo que lo siguen todos. Es un pueblo que por ahí la gente no se muere. Pero lo más importante es tener el apoyo, el apoyo de atrás de la gente que voy a recorrer barrio por casa, barrio por barrio, con el acompañamiento siempre de ser, de mano, de julio, también de la Blanquita, de Marcos, con el acompañamiento de todos. Y esto no lo hago, no lo hago nada que me esté presente, pero que nosotros podamos decir, tenemos espaldas como la de Marcos, de espaldas. que yo sé que a Marcos le llamo por cualquier cosita, de un caso de enfermedad, porque tampoco nos da el tiempo para llamarnos, pero tú eres eso, boludez, llamarnos por casos clave, yo sé que no, no vamos a decir que vos, como vos, Sergio, como Mario, como amigo, que sabe la necesidad. Tengo una anécdota de Mario que lo dice continuamente, ¿no? Yo también soy muy cuestionado a veces por no tener secundaria, porque he pasado por muchísimas cosas y a veces, como digo Sergio, yo siempre lo dije acá, tuvimos que entenderle, traje y corbata, y se reía de la gente. Entonces, por ahí, a veces, cuando venimos de abajo, sabemos las necesidades de la gente, lo que por ahí, el vecino está necesitando una ayuda, un trabajo, nosotros lo sabemos porque lo vivimos. Yo he pasado por necesidades también, muchas necesidades, tengo la suerte de poder estar en la de C, en un trabajo, también acompañado por la política y por todos los compañeros, porque llegás a los lugares públicos siempre acompañados por los compañeros. Entonces, quiero agradecer a todos, agradecer a todos, y también, quiero agradecer, que lo pudiéramos ver acá en Senado, y no apareció, que fue uno de los primeros diputados nacionales, nacionales, en negro, un diputado nacional que lo conocí hace muchísimos años, y el negro oliva, tenemos una anécdota muy importante, muy grande, ¿no? El negro oliva me lleva a una fiesta muy grande que hacía este delincuente que tenemos como presidente que lanzaba su candidatura a presidente de Boca. La verdad que fue la primera vez que me puse un traje que hoy no tengo que tener como presidente, ¿no? y en ese tiempo largaba mi candidatura como presidente de Boca, sé que el negro oliva se anda por ahí, sabe que lo quiero, aprecio un montón, allá está el negro, la verdad que fuiste y me llevaste a ver a este delincuente, ¿no? Pero ¿quién le iba a pensar que iba a ser presidente? ¿Eh? así que la verdad que agradecido por todo. Bueno, decirme lo mismo y más agradecimiento que para acá, ¿no? Porque agradezco a todos. Yo sé que vamos, la gente, Capitán Sarmiento, hay mucha gente que me acompañó, mucha gente que por ahí tiene miedo, pero no hay que tener miedo, muchachos. Vamos a ir adelante, vamos a pelear con quien sea, vamos a llegar a la intendencia con los compañeros de Mario, de Mario como senador, Sergio como gobernador. Ustedes, a Capitán Sarmiento llegaron millones, millones de cosas de la mano en el gobierno. Siendo ministro, estaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Calcule, siendo gobernador, las puertas que nos van a abrir, ¿cómo nos va a acompañar? Capitán Sarmiento y sabe que yo lo voy a llamar las veces que no tenga que llamar y me voy a reunir con algo a veces que tenga caroneras y me tenga que quedar a dormir en la puerta. Pero siempre luchando y pidiendo cosas para la gente. Jamás pedía algo para mí y para mi familia. Yo le he dado un montón de cosas, microemprendimiento y mi familia, te lo puedo decir, jamás le doy un microemprendimiento a mi familia, siento que yo también lo necesitaba. pero yo luchaba más para que la gente por ahí vea el trabajo en mí y lo que uno hace. Como a veces también lo quieren en el social porque ya han salido cosas que sabemos nosotros que lo van a poner en la espalda a alguna cosa. Pero hay que darle para adelante muchachos y no, hay que dejar que lo ensucien, que lo digan cosas. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Yo no voy a jurar un montón. No voy a tratar de contestar muchas cosas, no voy a dejar que hablen. Así que, contento, contento por esta cantidad de gente, esta gente que te acompaña, la gente del abuso que son todos laburantes, todos laburantes que tengan su laburo para venir a la situación. Y también venemos. Muchachos, a veces pasamos la ruta y ven a la gente laburando con calores impresionantes con unos sacos que por ahí per semana el trabajo, la necesidad y que por ahí no quieran tratar o no quieran tratar porque por ahí nosotros vamos a ser. Yo estoy en un premio y a veces nos tratan mal por estar en un premio. Pero son laburadores, son los que se levantan todos los días tempranos. Acá no hay unión y acá son todos laburos, todos tienen su trabajo. Y los felicito a veces de estar al frente y acompañar a la carruya de la ciudad y a la ciudad. el primer ganador por la de goza de la ciudad y y la para también ¡Suscríbete! 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 Me quiero decir a Sergio Verde que como ciudadana de la Segunda Nación del Pará no sé cuando vemos un caudillo que fue algo muy grande en la Segunda Nación del Pará fue como la primera persona que me senté de Buenos Aires a hablar de su momento en el Diputado Nacional como fue el negro José María Bancará yo pienso que muchos lo tenemos se los ha sido negro y hoy tenemos que tener un conductor en la Segunda Sesión Electoral porque si no la política todo es pelota siempre tenemos que tener un conductor y yo pienso que Sergio Verde es la persona indicada para que sea el conductor ¡Vamos! ¡Ya le voto la vida! ¡Soy su tenente subiendo! Bueno, gracias a todos les agradezco a todos a todos y por todos los que quieran a todos y bueno ahora le vamos a dar el grandioso Cholipán Feronita que nosotros no nos pusimos en la publicidad porque me van a decir que estaríamos a la gente con un Cholipán así que hoy lo tienen acá y se los vamos a dar si quieren ¡Suéltelo aquí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta aquí, amigos! ¡El lanzamiento, el acto del lanzamiento!